La tierra está poblada de plantas de animales que gracias a la información de sus genes se pudieron defender ante las agresiones del medio donde se instalaron. Aquellos que no tenían los genes apropiados murieron. Lo mismo ha ocurrido con los seres humanos a lo largo de su evolución. Soy Modesto Montoya y hoy en Umbrales veremos cómo los genes y las mutaciones al azar más la selección natural ha dado lugar a las poblaciones existentes hoy en el planeta. Los monos que vivían en los árboles sufrieron mutaciones que dieron lugar al hombre que hoy ha poblado el mundo entero. Estos cambios que lo diferenciaron de monos y orangutanes se produjeron al azar. Las condiciones que encontraban nuestros antepasados al lugar donde llegaban los ponían a prueba. Sobrevivían aquellos que podían resistir a las extremas temperaturas o a la intensa radiación solar. Finalmente sobrevivió el Homo Sapiens del cual todos descendemos. Todo comienza con un primate que siente la necesidad de ocupar nuevos espacios. Los primates viven en los árboles pero el ser humano comenzó a ser erguido y podían caminar mayores distancias y eso le ha permitido irse. Prácticamente es el único primate que ocupa todos los continentes. Eso ha permitido también que en ese avance ellos vayan buscando nuevos alimentos, se tropiecen con nuevos parásitos y con diferentes climas. Y poco a poco eso ha ido que ciertos grupos se adapten y otros grupos no se adapten. O sea que si nosotros llegábamos a un sitio y los alimentos no eran adecuados para el hombro original, digamos, tendría que haber una adaptación y eso eventualmente no sería posible y morimos. O sea, por ejemplo, hace unos 10 años se hablaba mucho del miedo a la clonación, que querían hacer ejércitos de personas superpoderosos. Pero si todos eran igualitos, puede haber un virus que venga y los destruya a todos. Entonces, realmente la fortaleza de cada especie, no solamente la humana, estamos hablando de bacterias, insectos, plantas, es su variabilidad genética. Una especie, mientras más variantes genéticas tenga, tiene mayores cartas para poder jugar contra los cambios del medio ambiente. La población peruana tiene unas características genéticas que están siendo estudiadas en el proyecto genográfico aquí en la Universidad San Martín de Porres. ¿Cuál es la particularidad, doctor Acosta, de los peruanos genéticamente hablando? Bueno, en general la población peruana es muy diversa. Eso significa que, por ejemplo, tenemos ciertas comunidades nativas en la costa, sierra y selva, que desde tiempos muy antiguos muchos días se han conservado. Un cóctel genético. Y eso involucra que podemos tener ciertas características comparadas con otras poblaciones del mundo. Ahora, también hay diferencias genéticas en la propia población peruana. Digamos, antes de la llegada española ya había diferenciación genética. Estamos evaluando esas diferencias. Muchos estudios se han centrado en la parte del flujo de Perú, lo que es el lago Titicaca. Por ejemplo, los suros, que son aymaras, hay otras poblaciones que son quechua. Pero también existía, como todos sabemos por la historia del Perú, que había cierta comunicación que tuvo su máximo con el imperio Inca. Entonces ellos conquistaron y de alguna manera significó un flujo génico. Llevaron sus genes. Llevaron sus genes y obtuvieron sus genes también. Los Andes fueron como un gran camino, ¿sí? En la que había cierta comunicación del norte y sur y también de la selva hacia la costa. ¿Y cuál es el interés de hacer este estudio genográfico? ¿Cuál es el objetivo? Claro, este es un estudio a nivel mundial. O sea, para ver los patrones de cómo el ser humano, desde que salió de África, cómo ha migrado, cuáles son los patrones de migración a través del mundo. Desde el África hasta llegar a la última guerra, que es Sudamérica. Entonces hay una premisa en biología que dice, en evolución en general, que nosotros tenemos variedad de genes que en un momento dado pueden ser buenos y de acá a 10.000 años pueden ser malos. Un caso típico, ¿no? Hay una hipótesis del gen ahorrador, del triste gene, ¿qué le llaman? Que decía que lo que nos ha permitido como seres humanos migrar tanto, tanta distancia, es porque nuestro organismo permitía que podamos ahorrar energía, los alimentos, ¿no? Ácidos grasos, azúcares e incluso las sales. Y eso nos permitía hacer mayores distancias. Hace 15.000 años, 20.000, 60.000 años, eso fue bueno. Pero esos mismos genes ahora, en el siglo XXI, donde ya no hacemos ese trabajo, ya no cazamos gacelas o guanacos si estábamos en Sudamérica, hace que ahora tengamos nosotros esa reserva exagerada, se convierta en diabetes, ¿no? O demasiadas sales retenidas se conviertan en hipertensión. O sea que nosotros, los hombres modernos, en realidad si queremos estar bien saludablemente, tendríamos que estar permanentemente haciendo ejercicios y mucho sexo, por ejemplo. Esa es la costumbre de esa época primitiva. Si no, estaríamos mal. Bueno, si no hay sexo, no hay genética. De todas maneras, no. O sea, el sexo, en términos biológicos, es lo que permite a los mamíferos poder justamente mantener la diversidad genética, el pool genético. Usted, por curiosidad, seguro, estoy convencido que se ha hecho su análisis genético. ¿Qué participación tiene? Bueno, como decíamos, por el lado materno, que es mamá, 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 es nativo, ¿cierto? O sea, usted tuvo un ancestro nativo. Sí. Sí, de todas maneras. Sí, y por el lado paterno, posiblemente venga de la parte de Asia. ¿Sí? No europeo. ¿No es medio asiático? Posiblemente. Posiblemente, sí, estamos por confirmar. Estamos, estás investigando tus ancestros. Sí, sí, aparentemente, ¿no? Porque no tengo un marcador europeo. Ah, qué interesante. Sí, entonces, se puede explicar por lo siguiente, los árabes invadieron España. Claro. ¿Cierto? Muchos españoles tienen... Claro. Y ellos vinieron a América. Y, naturalmente, que eran, la mayoría eran hombres y se cruzaban con las mujeres nativas. Exactamente. Y, efectivamente, toda esa tendencia se confirma en... Bueno, se está confirmando en poblaciones peruanas, ¿no? Fujita es japonés. ¿Qué mezclas genéticas? ¿Te has hecho tu secuenciamiento? Bueno, sí, en parte tengo, este... Yo, genéticamente, debería ser mitad japonés y mitad peruano. Peruano quiere decir andino, español, probablemente de chino, de repente de africano. ¿Qué ha salido? ¿Qué ha salido? Bueno, evidentemente, el cromosoma Y viene de Japón, ¿no? Y el ADN mitocondrial es nativo. ¿Ah, sí? Como la mayor parte de los peruanos, hay muchas personas que tienen ancestros nativos y que a veces no sabemos, ¿no? Justamente... ¿Qué porcentaje de los peruanos tenemos ese componente nativo? En Perú no se ha hecho un estudio exhaustivo, pero, por ejemplo, en Colombia es complejo, porque somos parte europeo, partes africanos, partes nativos. Entonces, en Colombia, por ejemplo, se ha hecho un estudio donde personas que se consideran blancas, el 30% tiene ADN mitocondrial, que es matrilineal, o sea, que viene de la mamá, de la mamá, de la mamá, que es nativo. Hay algunos que quieren clonar un mamut, ¿no?, que han encontrado en el Estrecho de Berín. Digamos, intuitivamente, yo no soy biólogo, pero intuitivamente pienso que es mucho más factible, dado que existe la mujer, de clonar a los restos de un hombre primitivo que estaba atravesando el Estrecho de Berín, que ha dejado ahí sus genes. ¿Eso es posible científicamente? Bueno, como posibilidad sí, pero pocos científicos van a tener el interés y los fondos de poder hacerlo. A mí me interesaría ver cómo era un hombre que pasaba por el Estrecho de Berín, y mi intuición también me dice que sería igual que los que hicieron. Exactamente, yo creo que mi consejo sería mejor, miren en el espejo y vas a ver al hombre atravesando el Estrecho de Berín. Bueno, amigos, Ricardo Fujita acaba de decir la palabra que yo esperaba en el fondo, ¿no? El hombre primitivo que atravesaba el Estrecho de Berín era igual que los que actualmente existen. No hay ninguna diferencia y evidentemente, pues, la naturaleza hace que el hombre siga evolucionando y que pronto, pronto, de aquí a mil años, tendremos una diversidad mucho más interesante que la que actualmente tenemos en el mundo. ¡Gracias!